Música ¿Cuáles son los apellidos más frecuentes de las personas en México? Para saberlo, un investigador le preguntó al padre de familia de 100 hogares ¿Cuál es tu primer apellido? Y registró los resultados de la siguiente forma, conforme le fueron dando las respuestas A partir de esta tabla, no es claro que apellidos son los más frecuentes Para descubrirlo, es necesario organizar en forma adecuada toda la información Una manera de hacerlo, es construyendo una tabla de distribución de frecuencias Recuerda que una tabla de distribución de frecuencias Es una tabla que contiene clases o categorías de elementos o valores Y se indica la cantidad de ellos que hay en cada clase Con los datos de la tabla anterior, podemos construir una tabla de distribución de frecuencias De la siguiente forma Paso 1 Identifiquemos todos los apellidos diferentes que salieron Esto se hace por observación y son los indicados en la siguiente tabla Paso 2 Cuenta cuántas veces se repite cada apellido de manera ordenada Si contamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo Observa que la primera respuesta fue el apellido Hernández Entonces, coloca una marca diagonal En la segunda columna de la tabla anterior, en el renglón del apellido Hernández La siguiente respuesta fue el apellido López Entonces, coloca una marca diagonal en la segunda columna de la tabla anterior En el renglón del apellido López Procedamos de esta manera Y cada vez que completemos 5 marcas Es recomendable poner la quinta con una marca diagonal invertida De esta forma, es más fácil contar si lo hacemos de 5 en 5 Paso 3 Finalmente, cuenta la cantidad de marcas que hay en cada renglón Y coloca el valor en la tercera columna Así obtenemos la siguiente tabla de distribución de frecuencias Observa El apellido López apareció 5 veces El apellido García 14 veces González 11 veces Y así sucesivamente las demás cantidades indicadas De esta tabla de distribución de frecuencias Concluimos que el apellido más frecuente es Hernández Con una frecuencia de 18 Seguido del apellido García Con una frecuencia de 14 En muchas ocasiones es recomendable Que en lugar de una tabla de distribución de frecuencias Como la que acabamos de obtener Dibujemos un histograma Recuerda Un histograma es una representación gráfica de una tabla de distribución de frecuencias Para construir un histograma A partir de la tabla de distribución de frecuencias anterior Hacemos lo siguiente Paso 1 Ponemos el título del histograma Paso 2 Dividimos el eje horizontal en las categorías o clases indicadas en la distribución de frecuencias Cada clase o categoría debe tener el mismo ancho Paso 3 Dividimos el eje vertical en una escala adecuada De acuerdo a los valores que aparecen en la columna frecuencia En este caso conviene dividir el eje vertical de 2 en 2 unidades Paso 4 Para cada clase construimos un rectángulo La base del rectángulo mide a lo más el ancho de cada clase Y la altura es igual al valor indicado en la columna de frecuencia Por ejemplo Para la primera clase Que en este caso corresponde al apellido Flores La altura del rectángulo es 5 Para la segunda clase Que corresponde al apellido García La altura del rectángulo es 14 Y así sucesivamente Del histograma Es obvio que los apellidos más frecuentes Son Hernández y García Y los dos menos frecuentes Son Flores y Ramírez En lugar del histograma Podemos representar la información que obtuvimos En la tabla de distribución de frecuencias Por medio de una gráfica en forma de pastel Veamos cómo se construye Paso 1 Observemos que la cantidad total de datos es 100 Así La frecuencia que corresponde al apellido Flores Es el 5% del total de datos La frecuencia que corresponde al apellido García Es el 14% del total de datos Y de la misma forma Obtenemos los demás porcentajes Paso 2 Ahora veamos A qué porción de un ángulo de 360 grados Corresponde cada uno de los porcentajes anteriores Si el 100% de los datos Corresponde a un ángulo de 360 grados Entonces El 5% corresponde a X grados Por lo tanto X es igual a 5% Por 360 grados Sobre 100% Lo cual da 18 grados Si el 100% de los datos Corresponde a un ángulo de 360 grados Entonces el 14% Corresponde a X grados Por lo tanto X es igual a 14% Por 360 grados Sobre 100% Lo cual da 50.4 grados De la misma forma Se obtienen los demás ángulos de la tabla Paso 3 Finalmente Dividamos el siguiente círculo En los ángulos indicados En la última columna Que hemos obtenido De esta gráfica En forma de pastel Concluimos lo siguiente Para 18% de los padres Su primer apellido Es Hernández Para 14% De los padres Su primer apellido Es García Para 6% De los padres Su primer apellido Es Ramírez Y para 5% Y para 5% De los padres Su primer apellido Es Flores Observa que la tabla De distribución De frecuencias Nos permitió saber Los apellidos Más frecuentes En la comunidad Pero la forma En que se presenta La información En el histograma Y el diagrama En forma de pastel Es más fácil De interpretar Más frecuencias 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 Gracias.